Y ahora, nuestra siguiente historia. ¡Felicidades! Tamazulita, Jalisco, es un pueblo chico, pero lleno de guerreras. Algunas mujeres de ahí son madres, otras estudian, muchas trabajan, y todas ellas se esfuerzan todos los días para hacer un mundo mejor. Tamazulita está lleno de mujeres que además de ser guerreras en su trabajo, en la escuela y en la familia, son además las guerreras de la banda. A ellas las acompañan cinco muchachotes, que después de grabar canciones, estudiar o trabajar la tierra, se convierten orgullosamente en su escolta privada. Juntas se mueven en los palenques, en las ferias y en las fiestas. Pero, si vieran en qué se mueven, tienen la guerrera móvil, una camionetita donde han aprendido a estar juntos, muy juntos, muy, muy juntos. Y, aunque es verdad que son muy cercanos, más que por gusto ha sido por necesidad. Ellas no se quejan, pero sueñan con un camión en el que quepan todos. En donde se puedan cambiar, dormir, preparar, y que las lleven muy lejos. Les han dicho de todo. Que están locas, que las mujeres no sirven para tocar banda, que no tengan sueños tan grandes porque nunca los van a lograr. Pero estas guerreras son incansables. Y nunca se han dejado derrotar. Así como un día soñaron que serían las guerreras de la banda, y lo lograron, hoy sueñan con un nuevo camión, y están seguras de que lo conseguirán. Un camión con su nombre enmarcado en color rosa, como el rosa de la iglesia de su pueblo, como el kiosco de su plaza, que las vio jugar desde niñas y soñar. Hoy vienen juntas, y vienen preparadas para luchar y ganar una muy merecida y nueva guerrera móvil. Las guerreras y su escolta privada a cantar por lo que más quieren. Este botecito, este botecito, este botecito si no se mueve sufrida. Este botecito, este botecito, este botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muévele, nene, este botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muévele, nene, este botecito. Este botecito, este botecito. Guerreras de la banda y su escolta privada. Hey, 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 hey. Ok, a continuación, viene prendita, la más chiquita de la banda, y ella menea el botecito. Así. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Ay, muévelo, que muévelo, que muévelo. Corre, corri. Ok. A continuación, les presento a Gris, que también menea el botecito. Y lo hace así. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Ay, muévelo, que muévelo, que muévelo. Ok. Por aquí queda este ritmo, y viene Susi, por supuesto, que también nos va a enseñar a mover el botecito. Y lo hace así. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Ay, muévelo, que muévelo, que muévelo. Y arriba Jalisco, señores. Arriba toda la raza. ¡Ándele, pues! ¡Qué bien se mueven, mis chulas! ¡Felicidades! Ven para acá conmigo para escuchar. ¡Vengan, muchachas, vengan! Vamos a escuchar qué opinan los jueces, ¿les parece? A ver, Marco, ¿qué te hicieron sentir? Aparte de alegría, porque eso sí que me alegra a mí. A mí siempre las bandas, muchos hombres con muchas trompetas, siempre como que me han intimidado. ¡Ah, caray! No me ha gustado esa imagen. Entonces ver a mujeres... Yo soy hijo de mamá soltera y que se enfrentó a todo. Y yo soy... ¡Arriba las mujeres! Y las mujeres pueden hacer lo que se les dé. ¡La gana! Igual y mejor que los hombres. Así que me da un enorme gusto que lo estén haciendo. Y van a ser las primeras y después, igual que hay bandas masculinas, va a haber bandas femeninas. Me encanta. Bueno, y te puedes poner de pie un momentito, porque lo que dijiste fue muy agradable para siquiera, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que te vean bien. ¿Que vean bien de qué? ¿Qué? Ahora siéntate, mi vida. Perdón, gracias, mi amor. ¿Qué pasó? ¡Ay! 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 Digo, para hacerla con broche de oro, ¿verdad? Ese es el bello comentario, Galilea. ¿Qué te hicieron sentir tus aquí? ¿Qué me hicieron sentir? Mira, primer lugar, pues, por supuesto, alegría, como lo dijiste, y segundo lugar, muy orgullosa de mis paisanas. Eso yo iba a decir. Tus coterráneas de Jalisco, pues. Y con Jalisco no se raja, y me encanta que no se rajen y que estén tocando puertas donde quiera y que, por supuesto, traigan aquí a los galanes que los están cuidando. Claro que sí. Siempre bien cuidaditas. Y no dejen de soñar, no dejen de luchar, y no dejen de tocar puertas. Y felicidades. Ay, me encanta que estén buscando... Ay, el coño. No, yo, yo... ¡Arriba o a la cara, güey! Oye, primero, yo también contento, pero yo tengo una pregunta para las chicas. Las chicas que bailaron. ¿Saben sus papás que así mueven el bote? O sea, porque lo movieron muy bien. Muy bien. O sea, me lo movieron. Mira, yo me puse los lentes y sentí el bote aquí, aquí, aquí. Tercera dimensión. Y la otra, Gali, los chicos que son los escoltas andan entre ellos. No, no es cierto. No, no es cierto. Es un chismoso. Ay, Dios mío. Oye, no. A ver, la verdad, estoy feliz porque es cierto, igual como dice Marco, vas a un concierto y ves a los cuates bailando. Qué buena onda, hay muchas bandas masculinas. Pero ver que bailen las chicas, ver así de guapas, pues obviamente agradeces el que pagues el boleto para el concierto. Así que, chavas, si ganan ustedes y se quedan con su autobús, no vendan la carcachita que tienen, pónganla en un museo un día, van a... Sí, hay que guardarla de acuerdo. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Ese aplauso para las guerreras y su escolta privada.